Que importa lo que digan de mi vida, la quiero mientras Dios me la conceda, me importa que me digan que es muy falsa, la quise y la quiero todavía, si acaso no pudiera estar contento, allá donde se encuentran tus caricias, yo fuera hasta la gloria de los santos, ahí te encontraría muy tranquila. Música Las sombras de los árboles ya crecen, de aquellas tres ramitas que siempre, un día llegarán hasta las nubes, ahí te entregarán tus flores, Música Si acaso un día con otro tú me miras, espérame que un día regresaré, entonces amorcito de mi vida, contigo nuevamente yo estaré. Música 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 Música